Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Restart Si en el video de hoy toca el solo puedo quedar primero, vale? Así que como no me ha salido la skin de Bull en la tienda Que era el video que tenía pensado grabar hoy Espero que me toque mañana porque me ha salido 3 días seguidos la skin de Squeak Patata Así que espero que mañana ya por fin si me toque la de Bull Vamos a grabar el solo puedo quedar primero que tocaría para hoy igualmente Y así mañana intentaré traer la skin de Bull, si me sale Así que bueno, en el día de hoy tocaba jugar con Carl Si no me equivoco porque el del día anterior fue Penny Que por cierto la dilteé pero la hemos subido a 867 copas Y hoy Carl, bueno, es el único Brawler que tengo a nivel 11 Esto no quiere decir que me pueda ir bien Porque vale, está bien, está guay Pero Carl sigue siendo Carl Entonces es un Brawler que a corta distancia con un muro pegado puede hacer muchísimo daño Pero a larga distancia a lo mejor no es tan bueno Así que bueno, lo dicho, vale absolutamente todo Puedo hacer team, puedo traicionar, puedo hacer lo que me dé la gana La única condición es que quede primero con Carl Vale, así que podéis comentar a partir de ahora con qué skin creéis que ganaré De todas estas que tengo por aquí Y poco más a empezar Espero que tarde poco y ya está Poco más Bueno, pues primera partida a ver qué tal He visto trocar por ahí dos cajas de aquí nada más empezar Está guay, eh, pinta muy bien por ahora esta partida, eh Pinta muy bien, a ver si con suerte la podemos ganar Y ya está, y poco más Por cierto, había una pequeña actualización para arreglar bugs Así que guay Pero por ahora lo que más me interesa es pillar cajas Por favor No Por favor Ah, casi me mata tú por pillar una caja El Gale ese no está siendo buena gente, eh Habrá que matarlo Digo yo, igual menos eso espero Cuidado 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 con el teleport Vale, bien A ver Hay una silica abajo Que yo creo que viene a por ella Así que No va a quedar otra que ir a por ella Lo siento mucho, pero está muy rota Vale Eh, no le voy a pegar a eso Es como para que vean que Pueden confiar en mí Y que podemos ser amigos ¿Vale? Eh... ¿Quiere que se la rompa? Vale, perfecto Voy para allá Al menos he hecho team con estos dos A ver qué tal Pues quedamos ocho Yo creo que a la Vivi me la hago Creo que a la Pam también Aquí está el Gale Sí, ahora queréis hacer team, ¿no? Ahora queréis hacer team Venga, hasta luego Ahora hay que matar al Bull Oye, a lo mejor ganó la primera partida, eh Que quedamos seis Aquí hay dos Esos van a su traicionarse Yo mataría a esta, eh A lo mejor me equivoco Pero yo mataría a esta Sinceramente Vivi, si me ayudas Vale Me ha intentado ayudar Esa es la intención Está guay Vale Muere Perfecto Ya hay que matar a este Y la Pam tiene cuatro cajas, eh Guau, a lo mejor gano, eh A lo mejor gano A ver Le he dado esto Eh... Yo debería atacarle por aquí Pero tampoco me fío Porque a lo mejor me rusea Vale, no, no Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Pan, no me mates, por favor No me mates Por favor, no me mates No me mates Ah, qué tonto soy Era mi partida Sabía que el Bull me iba a rusear Es que soy tonto Ay, la Pam se va a suicidar Qué tonto Sabía que si iba por debajo Iba a haber un momento En el que el Bull me iba a rusear Y me iba a matar Entonces No tendría que haber hecho eso Podría haber ganado la partida muy fácilmente Podría haber hecho tiempo por arriba Bueno En fin Aunque el vídeo hubiese quedado muy corto Así lleva a ganar esa partida Pero No sé Luego me quejo de que pierdo más copas Así que Me hubiese rentado muchísimo más Ganar la partida Y ya Joder La he tenido La he tenido Qué tonto soy En fin Siguiente partida Muchas Pero que muchísimas cajas ¿Eh? Olo tú Muchísimas cajas ¿Eh? Voy a dejarle esta caja al Col Como para que vea que soy su amigo En plan Para que no me mate ahora Y ya está ¿Vale? Así Esa cajita para él Y ya Así no creo que ahora me pegue él Y que no me traicione Así que Todo guay Pero yo A no ser que haya alguien aquí campeando Y eso Pero bueno Aquí hay una anita Hay que pegarle Aunque sea un poquito Y a matarla Vale Nada ¿Ves? El Col Ya no me pega Porque le he dejado la caja Antes de haber dicho Hostia que buena gente ¿No? No le voy a atacar Yo no sé quién va a ganar O quién va a matar Bueno El primo ya ha ido por el Larry Eh Hola Perdón Uff 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 De la que me he liberado Madre mía Dios No quiere que pierda copas ¿Eh? Y el Col Se ha cargado al Buzz ¿Qué hablas? Quedamos Tres Cuatro Cinco ¿A quién matamos y cómo? En plan ¿A por quién vamos? ¿Y cómo lo hacemos? Buah Al menos No va a perder copas Yo creo que esto va a ser Que quien pide la caja muere O a lo mejor Podremos matar al Mortis ¿No? ¿Matamos al Mortis? ¿O a quién matamos? ¿Cómo lo hacemos? Voy a decirle al Col Que es mi amigo Me enseño aquí el pin de la amistad ¿Y qué hacemos? ¿Atacamos a ellos? Bueno Vamos a jugar a los altitos En plan Cuando no sabemos A quién matar Ni qué hacer Es el momento de jugar A los altitos Es lo único que hay que hacer ¿Vale? Pero ahora Como el primo Si le vaya a la cabeza Se lanza por todos Nos van a reventar ¿Eh? Vale Otro saltito por aquí Ya verás tú ¿Eh? Yo no sé Nos van a reventar Tengo miedo Tengo muchísimo miedo Creo que va a ganar el primo ¿Eh? El primo o el Gale Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada No Creo que he quedado cuarto A ganar el Gale La ult y el Gale Hace mucho daño Demasiado daño Demasiado daño no Que es muy también Muy pesada Pero bueno Era difícil Ya está No me voy a cajar Era lo que hay Era muy difícil ganar Con tanta gente ahí Pero bueno Al menos me libro De perder compas Aunque bueno Teniendo cara al 11 Se nota un poco Que no es tan difícil Que me está costando menos Que en las otras partidas Por lo menos Notarse se está notando Vale Yo No le he pegado al Frank Simplemente quería sacar una ulti Madre mía Somos 7 ya Aquí voy a contarlos 1 2 3 4 5 6 Y me he contado yo A ver 3 Hola Bueno La vida es así A veces te toca Y a veces no te toca 3 4 5 6 Estamos todos 3 4 5 6 Estamos aquí los 6 Madre mía A veces la vida te toca O no te toca Así es la vida No Ha ido por mi Bueno Frank al final Que era el vengativo Pues acaba muriendo Esto es el karma Pero bueno A ver si puedo pillarlas Rápido Me la dejo esa caja S Y ya está Perfecto Vale Ya está Me han dejado sacar ulti Perfecto Al lío A pelear Vamos a por ellos La verdad que hay muchos gales Yo me los cargaría En plan Creo que van a ser el problema De la partida Sinceramente creo que van a ser El problema de la partida Pero muy intensamente Hay un Frank ahí Hay un Surge Hay un Bull Que yo sepa Creo que esto está dividido Por equipos Tres por aquí Los tres Que son los gales Y nosotros Que sea lo que tenga que ser Aunque los gales A lo mejor van con nosotros Primero Y después ya Va a ser esto Una pelea Un poco diferente ¿No? Se nos va a liar Creo que solo queda El Surge de este team ¿Dónde está el Surge? ¿Pero contra quién? Vale Está ahí Cuidado con el terror Del Surge Se nos va a liar Pero es que después ¿Cómo hacemos esto? Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada Ojo el Surge A una bala Ahí está Vale Surge muerto A ver si puedo pillar la caja Se están pegando los gales Ojo Es el momento Es el momento Ojo Pues he ganado Oye pues que bien Con Carl Que fácil ¿No? Ni tan mal He ganado con Carl Surfista Para que lo tengáis en cuenta Por si alguien ha comentado Con qué skin ganaré Y casi 900 copas Y no he perdido copas En ninguna de las partidas Pues ni tan mal Oye Sinceramente no me lo esperaba Pero Quiero decir Que lo mejor A lo mejor quizás Es por el mapa Que es tan distinto Y también porque tengo El nivel 11 En plan Carl Nivel 11 Que hace más daño Y tengo más vida Entonces No sé yo Si aquí habrá influido En el nivel 11 O el mapa O todo un poco No tengo ni idea Pero Objetivo cumplido Al final Es lo que hay ¿No? Hemos ganado 9 copas Más 2 11 Más 5 Pues 16 ¿No? Creo que lo he sumado bien 7 7 más 9 16 Correcto Así que bueno Hasta aquí el vídeo Nos veremos la semana que viene Con el siguiente brawler Que sería Jackie Aquí sí que vamos a sufrir Pero bueno Esta baja de copas Ni tan mal Y trataré de subir luego Más tarde en directo A Carl A las 900 copas Y además Voy a intentar llegar En el día de hoy A las 47.000 Que estamos muy Pero que muy cerca Así que bueno Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Un saludo para todos Nos vemos en el próximo Mañana por aquí con más A ver si nos sale la skin de Bull En la tienda Y poco más Así que un saludo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós